Nueve años y ocho meses, van a ser el día 14. Una causa que desde un primer momento se vio que hay total impunidad. Tres poderes, el Estado involucrado en la muerte de mi hijo. Los asesinos directamente son la policía de Comisaría Séptima de Barrio Parque América. Pero ellos están involucrados, ¿por qué se lo digo? Porque siempre conocieron, ellos nos visitaron. La gobernadora Lucía Corpazzi, Raúl Jalil y toda la comitiva nos visitaron y saben cuál es la situación de lo que pasó con mi hijo. Lucía Corpazzi lo revisa a mi hijo en el hospital, cuando ya no tenía posibilidad de vida, cuando ya estaba con muerte cerebral, como sale desde la comisaría. Lo revisa junto a Rubén Manzi, el neurólogo. Ella es la que nos da la última parte de que no había posibilidad de vida. De hecho, ya sabíamos, solamente guardábamos una esperanza. Señora, consultarles respecto a si la causa ya se elevó a juicio, ¿cómo está este trámite? Está elevada a juicio, pero aún no hay fecha de juicio. ¿Esto quiere decir que por los tiempos ya podría ser para el próximo año? ¿Habló con su abogado respecto a esto? Sí, es muy probable que quede para el próximo año, porque justamente fui hace un par de días a entregar una nota para que se agilice el trámite, para que nos den la fecha de juicio y nos dijeron que por ser un expediente tan grande, aún no terminan de revisarlo y bueno, es muy probable que quede para el próximo año. O sea, esperar una Navidad más, un año nuevo más, unas vacaciones más para ellos y nosotros seguir sin que haya paz para mi hijo, justicia para mi hijo y el descanso de nuestra familia. Pedimos a la sociedad que se involucren, no solo con la causa de mi Diego, sino con las familias que salimos a manifestarnos, el día jueves o viernes vamos a volver a estar y necesitamos que nos ayuden, nos acompañen, dado que la causa de mi Diego no es la única, como bien conocen la sociedad de Catamarca y pedirles que nos ayude, pedimos la pronta justicia para nuestros seres queridos.